qué tal a todos soy el arquitecto diego alexis de tallar arquitectos y estamos en casa ahome con el último colado de nuestra loza bienvenidos y a punto de culminar ya nuestro último elemento constructivo fíjense cómo hay detrás todo un montón de funcionalidades de este proyecto y cómo se minimiza unos cuantos elementos que ya lo van a ver en las próximas semanas venimos a revisar última revisión de nuestra loza no vamos a subir vamos a subir para revisar nuestros nuestra loza nos rodeo pásale pásale muchas escaleras que bonito se va viendo vamos a oye está un día nublado oye está un poco nublado fíjense cómo se va esta es nuestra última loza ya todo está previamente revisado pero siempre para dejar evidencia necesitamos darle una última revisada a todo a todo que onda barrio ahí va ya está pues gracias ya está comenzamos con nuestro último colado regularmente como esto ya no es una loza de entrepiso o sea quiere decir que ya no continuó la estructura pues entonces pues se vuelve una loza de azotea no es una loza final terminamos con esta loza y pues ya trabajos de pasta voy a dejar este este vídeo con algunas hermosas vistas desde casa ahome nos vemos desde este gran proyecto nos vemos vamos ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.